Aquí repito lo fundamental, mantengamos la convicción de que en el camino hacia la construcción de una nueva república tenemos que ir creando, y eso es lo que estimo más importante, una nueva corriente de pensamiento que se arraiga y permanezca en la conciencia del pueblo, una nueva corriente de pensamiento que reconozca y exalte la cultura y la inmensa bondad que hay en nuestro pueblo, una nueva corriente de pensamiento que haga surgir una voluntad colectiva para impedir que en la política y en la vida pública predominen el engaño, la intolerancia, la corrupción y el afán de lucro en vez de la verdad, la diversidad los valores morales y el amor al prójimo, una nueva corriente de pensamiento para evitar que el dinero triunfe sobre la dignidad y el ser humano valga, no por lo que tiene materialmente hablando sino por su trabajo, por su rectitud y sobre todo por su generosidad Tengo información y cuando hablo es porque tengo las pruebas en mi poder Este personaje tiene intereses en el sector energético Concretamente está haciendo jugosos negocios en la Comisión Federal de Electricidad a la que él, junto con otros salinistas y empresas extranjeras han llevado a la ruina, han dejado a la Comisión Federal de Electricidad con un libón exprimido por la corrupción que ha imperado en esa empresa y ahora pretenden hacer lo mismo con la industria petrolera que también es del pueblo y de la nación, nada más que no lo vamos a permitir Estoy convencido de que estos intereses creados porque eso es lo que está detrás de todo esto para hablar con claridad es la ambición de un grupo que no tiene llenadera, que son insaciables que quieren terminar de destruir al país Ese es el fondo de todo lo que llaman privatización, modernización y todos esos efemismos para ocultar que detrás está la ambición y el pillaje que han destruido, han acabado a nuestro país han dejado en la pobreza a nuestro pueblo pero ya llegó el momento de decir basta, hasta ahí nada más no vamos a seguir permitiendo este saqueo Estén atentos porque en cualquier momento iniciaremos las acciones de resistencia civil pacífica en defensa del petróleo Puede ser que no les hereremos riqueza pero les vamos a dejar herencia mucha dignidad eso es lo que significa ese movimiento es la lucha por nosotros y por los que vienen detrás de nosotros vamos a rescatar a México vamos a sacar a nuestro pueblo de la pobreza y de la marginación México y su pueblo merecen un mejor destino por eso les pregunto están de acuerdo y preparadas para entrar en acción con todo lo que implica este sacrificio en bien del pueblo y de la patria entonces nos vamos a volver a encontrar mañana a las 11 en el hemiciclo a ver ya sé muchas gracias como decía el presidente Juárez con el pueblo todo sin el pueblo nada y esta es nuestra fuerza esto es lo principal yo soy dirigente asumo mi responsabilidad pero no voy a actuar nunca sin consultar a ustedes también les di a ustedes que cualquiera que sea la decisión que tomemos mañana yo voy a estar encabezando la resolución que tomemos yo voy a ser el primero en llegar al senado si hace falta el pueblo siempre tiene un instinto certero sabe lo que conviene y lo que no conviene el pueblo es sabio y el pueblo no es tonto tonto es el que piensa que el pueblo es tonto esto es lo principal que tenemos este pueblo libre y consciente siempre he dicho y lo repito ahora nunca en la historia de México había habido tanta gente como ahora consciente y dispuesta a luchar por un verdadero cambio no 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 no